...estado parlamentario, el proyecto del Ejecutivo, donde solicita la emisión de bonos para, digamos, conseguir los recursos necesarios que tiene que aportar la provincia al proyecto de Cauchari 1, 2 y 3. Esto está relacionado con la ley 5.949, donde establece el monto máximo en el cual la provincia puede adquirir en préstitos, generar títulos, etcétera, etcétera. En base a ello es que se remite este proyecto con el objeto de ya la autorización de la legislatura para emitir esos títulos. Aparte, hay que cubrir una serie de gastos que están por afuera de ese límite, que es los derechos aduaneros y todo lo relacionado con la parte fiscal. ¿Cómo incide esta emisión de bonos en las finanzas? No, la verdad que, como bien lo dice el proyecto de ley, como también lo dice la ley 5.949, esto está en función a la constitución de la provincia, artículo 81, inciso 2, que es donde la provincia puede solicitar en préstito, pero que los mismos van a ser pagados con lo producido por las inversiones realizadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy solicitando un empréstito para un parque solar, se va a empezar a pagar ese empréstito con los dineros que se recauden de la venta de energía.